Oh, 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 dime qué va a ser, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos prendiendo, vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como que tú te lucías, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos prendiendo, vamos, bebé. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos prendiendo, email de cabo. Baila como lo hiciste ayer, me olvidaré como lo hiciste. Cause I'm always the subject, professor, finessa Teach you just how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men try, but many men fail I gotta get that s*** before I let you get the tail Sexy girl, dime que va a ser Yo quiero saber lo que tu sabe a ser Baila, como licita ya Amanecemos, prende, nos vamos a beber Baila, what you want, dance for you I swear, swear all night with you Baila, coming in closer to you Yeah, till the sun comes up I'll be here with you Don't lie, don't lie Got me in the mood when it just starts to I fly, I fly Yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe I'm fine, why won't you be hurt My love don't see you up into a higher place Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!